Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Y eso es lugar? Mi primera canción para esta mujer que se merece todo y mucho más de lo que yo puedo cantar. Vamos a escucharla. Mi primera canción se la brindo a mi amor con toda el alma. Ella se merece todo y mucho más de lo que yo pueda brindarle. La quiero a mi manera al igual ella conmigo. Pues no somos menosos ni falsos en cariño. Qué bonito cuando se quiere de verdad, ¿verdad? Música ¿Cómo se dice el Uber? Viva el amor verdadero, sin maltratos ni celos. Pues un amor de verdad, así dura mucho tiempo. Lo digo de corazón, con todito el sentimiento.